¡Aquí empieza un nuevo vídeo de Bando en Ruta! Chicos, es fin de semana y como cada fin de semana pues venimos al pueblo a ver a mis padres, aparte es el cumpleaños de mi hermana y vamos a celebrarlo mañana. Entonces antes de llegar a casa de papi y mami hemos parado y digo vamos a parar en la playa a tomarnos una cervecita y mirad qué sitio hemos encontrado tan bueno. ¡Buenos días a todos! Aquí estamos de nuevo reunidos con toda la familia pues como siempre celebrando algo. Hoy celebramos el cumpleaños de mi hermana y también el final del verano. Soy con mi padre. ¿No? ¿Qué pasa? Que hoy celebramos el final del verano. Hoy vamos a poner la canción. Aquí, que no te vea bien. Aquí Elsa. La canción del río dinámico y el final del verano y lo vamos a celebrar aquí. En la piscina y en el cumpleaños de la María. Así que sin cuidado con el vaso. Te lo diré. Así que nadie va a tirar la guarda, ¿eh? Aquí feliz. El día de la barbacoa está ahí. Cumpleaños, aquí está el barbacoa, el maestro de la barbacoa. Aquí está mi cuñada haciendo sus selfies. ¿Qué te haces? ¿Selfie? ¿Para ver lo guapa que está o qué? Para ver lo guapa. Lo morena que estoy. Aquí está, wey. ¿Qué bebe, wey? Esto es cantonico. Mi invento. ¿Tu invento? ¿Cuál es tu invento? Te rojo con leche. Te rojo con leche. Te rojo con leche. Ah, pues muy bien. Un gran invento. A ver, has descubierto América tú ahora. Y aquí está el máster de la barbacoa. ¿Qué? Te ha tocado, ¿no? Vamos, tampoco es raro eso. Dani. Bueno, yo he estado tres veces aquí y la he hecho una, yo otra vez. Y aquí los nenes en la piscina. Hola, Arianna. Hola. ¿Qué jugáis? Nico, ¿a qué juegas? Yo no juego nada porque como no me contento, a coger cosas. ¿A coger cositas? Como Dani no me contento, pues yo no juego. Ah, y aquí está la matriarca, mami, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás contenta de tenerlo todo aquí? Claro. ¿Sí? A darte por culo un rato. No me pongas tan cerca. No me saques a mí muy, como dice mamá, muy de cerca porque me van a ver las arrugas. ¿Vale? Si a ti la arruga se vende lejos. Nada. Yo de arrugado, nada. La cosa está muy tensa. Nunca me has dicho. Mira, yo sabrina como... ¿Eso como se llama? ¿Lin? ¿Eso? ¿Eh? Ya pone ahí... Se pone... Se llama selfie. Selfie. ¿Cómo se llaman los selfies según tú? No, es que hay otra cosa que se llama Lin o algo. ¿Lin? ¿Luin? ¿O no? ¿Luin? No, no. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Hola. Hola. Esta es la cumpleañera. Hola. Hola. No me lo esperaba. ¿Cuántos cumples? Eh... 22. Mi vida. Estamos exagerando ya un poco. Otros palitos. No, no. Otros palitos. Otros palitos. No, no. No me veis la cara... ¿Cuántos cumples? 22. 31. ¿Me estáis viendo? 22. 31 años ya. La rena cuaja. La pequeña de la casa. 31 años, por Dios mío. Cómo pasan los años. Disfrutad de vuestras vidas que pasan muy rápido, muy rápido. Casi si no os cuenta os cantáis ahí en los 40. ¿Por qué me grabáis tan cerca o no? Pues gracias por dar ánimo a todo el mundo. La verdad es la vida. La vida es dura. Y ya está. Pero bueno. Sigamos sumando. Yo estoy de la opinión de que este año no deberíamos de cumplir años, la verdad. Claro, claro. Porque el 2020 ha sido un poco... Así que el año me viene volveré a cumplir 31. Entrevista con María. Pues nada, pasarlo muy bien, eh. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Besitos. ¿Cómo van los pinchitos? Se han buscado. Se te han quemado, ¿no? No, eso es para que tenga más... Eso es para que esté crujiente. No, yo quiero un rato. No, un filete. No, un filete. Güey. Y esa tinta en la cabeza, ¿qué? ¿Preparándote para comer? No, amor. Me molesta. Que cae mi pelo y... Bueno, vamos a ver qué tenemos de comida por aquí. A ver, aquí está el máster de la barbecue. Que tenemos hamburguesita, crestita... ¿Esto qué es, Dani? Eh, pinchito de pollo. No, esto es... ¿Cómo se llama? Brocheta. Brochetón. Joder, qué peces de brocheta. Pinchito. Y esto es... Butifarra. Butifarra. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bye. Hamburguesas Uranga. Hamburguesas Uranga. Hamburguesas Uranga. Y sandwich. Sandwich con las auténticas salchichas alemanas, únicas y sin competencia. Y junto a la salchicha alemana, disponemos para que usted pueda degustarla, de la hamburguesa. La legítima hamburguesa alemana de las montañas del Tirol, de los bosques de Múnich. Por primera vez, probará usted la salchicha alemana y los riquísimos sándwiches. Prenamiento con regalo al ganador. Segunda carrera, premio a elegir del puesto de... Las carreras de camellos, los camellos de carrera. Se trae menos la feria, pues ya está. Voló por encima de la madera, por debajo de los cricharos. Pero robó el que hace que avance el camello. Anímense, anímense, que quedan maquinitas libres. Y no se anima nadie. Nos vamos de carrera. Dos carreras. Dos, dos, dos. Dos premios. Dos, dos, dos. Primera carrera, carrera de entrenamiento. Preparado. Listo. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. En la competición. Y le damos un regalito al corredor número 9. Un sombrero de paja amarillo. Que no pega ni con cola con nada de que te pongas. O sea, noיות. Cuatro, Doch, jeux. Para el álante en la análisis, detrás en impresedores khas duro. Al tal integral vas a llevar a las colesas en armaz yapar abras. Las mintas las rojas en un regalito a partir de la pelea. Todas las colesas en ampliácema medical, propias las rojas en los arrastros. Pero un rostro de Яmbago Suitas en el tercer capital. Y CAMBO empresa en el combo de las bicicl hadnas. Soldados é rostraremos la mayoría de las simáticas de chicos de fuego rostradoraquera al Alemania. Tartas de mi madre Ahí están las tartas preparadas Esta de tu madre Y la ha comprado una güey Sí 53 años ¡Qué mayor! Mira qué bonita ¡Qué mayor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!